muchas gracias por la invitación de verdad que muy agradecido estar acá con pues con ustedes tenemos invitado súper especial desde la ciudad de cali colombia y amante y cantante de la música popular cristian ribera bienvenido aquí al canal cómo estás primera vez ya ya lo habíamos tenido online ya hemos estado hablando y muchas muchas gracias por la invitación si venimos a presentar mi último lanzamiento canalla y nada contarles que vengo con otro despecho otra vez si es canta la música popular vive muy despechados y yo no ahora vamos a hablar un poco de eso no si 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 es que son vivencias o ya tienen que porque siempre viven despechados no es que yo te digo si uno como cantante no ha habido el despecho apagamos porque lo que uno tiene que cantar lo que uno vive para sentirlo como es bueno caleño ya 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 lo teníamos referenciado por la entrevista que habíamos hecho online radicado hoy en día en medellín estábamos hablando vamos a hablar un poco de eso no de la industria lo que te llevó que fuese a medellín vamos a retomar desde ahí un poco vale antes de irnos con tu nuevo con tu más reciente sencillo con canalla si resulta que yo estaba en cali estábamos en plena pandemia en agosto del 2020 yo recibo una llamada un amigo mío que es compositor también es caleño pero él vive en medellín y él ya está firmado por una por una disquera de allá de la ciudad de medellín y llega y me llama y me dice ve vos vas a seguir con la música o están muy parados por la pandemia o vos qué vas a hacer le digo yo no pues pues todo el mundo está como acá en cali está como frenado pero pues no sé yo quiero seguir pues con lo que a mí me gusta o sea cantar tal y me dijo vea venga de para medellín una semana yo acá lo muestro en la en la en la disquera en la que yo estoy yo ya hablé yo le mostré a usted pues los vídeos que usted ha subido al instagram y todo y a la gente le gustó entonces quieren producirle su música entonces venga y miramos a ver qué pasa y verdad me fui una semana para medellín y me quedé viviendo me quedé viviendo en el mes de marzo del 2021 me firmó partners music es la disquera con la que estoy actualmente y nada que esto ya tenemos cuatro sencillos afuera nos está yendo súper bien gracias a dios en sportify tenemos más de creo que son 40 mil streaming en mis canciones sin tanta publicidad la verdad en sportify casi no hemos pautado si no hemos pautado en youtube ya tenemos más de un millón y medio de reproducciones en mis vídeos entonces vamos súper bien gracias a dios ya ahorita en marzo tenemos bastantes fechas separadas y se vienen cosas yo sé que ya suena maluco pues todos los artistas diciendo se vienen cosas pero la verdad si vienen cosas y ahora interesantes y lo que estamos hablando ahora no el ya la apertura de todo eso obviamente yo no recuerdo cuántos cuántas ya por orden presidencial ya en sitios públicos digámoslo abiertos quitan el tapabocas entonces eso obviamente ha dado ya al movistar arena comenzó ya con fulles si yo tengo tengo un evento en octubre pues ya me invitaron no sé si yo vaya a presentarme pero ya en octubre de este año aquí en bogotá tenemos una invitación a unos premios los latín los latín latinos los latinos shows ajá entonces vamos a estar ahí porque hace una semana por ahí fueron en pereida si yo estuve allá me invitaron también y bueno vamos a ver si de pronto quien quita que nos presentemos tiene que tiene tiene que estar usted que es a lo que hablamos tiene que estar en el en el mapa sí 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 que se desaparece no existe no y gracias a dios la acogida la acogida con con los fans ha sido increíble y cada vez ganamos más seguidores entonces estamos muy muy contentos por ese lado bueno cuéntanos un poco la la disquera con que firmas en medellín la ciudad de medellín es netamente firman artistas de música popular o en el momento solamente estamos firmados cristian ribera y juan sedastián gonzález que es conocido en el mundo artístico como artístico como como fandango sax él es dj de huaracha y saxofonista entonces el show del es muy interesante también estamos en la empresa están abiertos a a desarrollar pues artistas pero por el momento estamos solamente nosotros dos bueno ahora sí vámonos con 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 este sencillo que estás promocionando ahora canalla cuéntanos un poco la inspiración la letra cómo funciona eso pues esta letra de esta canción la hicimos con aproximadamente cuatro cinco personas ya hicimos cinco personas ya hicimos cinco personas fue en un campamento de mi disquera y no pues empezamos a a tomarnos una cervecita y ve vamos a cantarle al despecho cuando alguien tenga que ponerse la rodillera y remarle a la mujer y salió canalla me arrepiento de caer en lo prohibido mi amor ya o sea o sea todo el que esté despechado vaya escucha este tema porque lo perdonan bueno el proceso cómo funciona eso viene letra no nosotros siempre trabajamos primero eh el mi productor saca las melodías y empezamos a tararear encima de las melodías el de las melodías claro que siempre decimos a qué vamos a cantar cuál es el tema vamos a cantarle al amor al despecho a las mujeres eh entonces llegamos y listo vamos a cantar a tal a tal tal tema entonces empieza mi productor con la guitarra sacar melodías tonos pam 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 y empezamos a tararear encima y ya luego empieza a salir la letra bueno es un proceso muy bonito sí claro y el y el procedimiento cómo funciona esto ya tienen eso después se graba una maqueta es lo primero que se hace una maqueta con guitarras después eh mi productor eh hace los arreglos en vivo con los que ahí siempre utilizamos trompetas eh ¿cuál es la vara? ¿cuál es la vara? ¿cuál es la vara? digamos la tuya en en vivo eh de músicos eh cuerdas son cuerdas son requintos guitarra requintos trompetas acordeón eh 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 viuela sí guitarra ya somos ellos son seis ok y ya hay el teclados ok y ya hay el teclado bueno el 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 cómo cómo funciona digámoslo porque listo un compositor o un productor hace arreglos compone empieza a sacar maquetas pero eso es por decisión de ustedes o o también ya gente que está alrededor dice eso es un palo eso está eso eso pues mira mira que es curioso porque al principio empezamos así todo el mundo eh quería estar cuando yo grababa nos nos decían hagan esto aquí hagan esto acá hagan esto acá hasta que yo hablé con mi productor y decidimos manejar solamente la energía de él y la mía sí sí porque todo el mundo empieza a meter nada no eso no terminaba haciendo nada terminaba haciendo cosas que no un remix de ideas exacto entonces cada que yo iba a grabar solamente está mi productor y y a veces está mi director musical pues que también sabe mucho de música lleva casi veinte años en la música y yo nadie más nadie más y lo que nosotros dos mi productor y yo digamos eso es lo que lo que sale obviamente tenemos en cuenta la la el punto de vista de los de los socios de los inversionistas y todo porque claramente pues es muy importante pues pero ellos confían mucho en 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 nuestro gusto musical bueno y de y de y de lo que han producido ha habido canciones que ya están listas y después dicen no eso no mira que solamente me pasó con una que me gustó mucho cuando cuando hicimos la maqueta pero cuando la fui a grabar ya no no me sentía cómodo sí porque yo soy más de de energías ahí de momentos sí y sabes que el el tema la letra como tal no me identifico con ella y es y es un palo es un palo porque ya ese tema lo va a sacar lo va a masterizar y lo está masterizando Joan Úsuga que es muy conocido en la industria musical pues en este en este ámbito en la popular le gustó muchísimo y la va a cantar un amigo mío con el que la con el que la compusimos ok sí porque eso pasa no sí me acordé me acordaste me acordaste de esa canción yo no me acordaba y la grabé y hablé con mi productor le dije mi bro la verdad yo no me identifico con esa canción o sea no siento el feeling y si yo no siento eso pues para qué sí claro pero también ha pasado y escuchado que artistas han sentido eso y han grabado y se vuelven palos entonces uno también o la que menos en ese sentido tiene uno que escuchar si me entendés tiene que darse uno guiar o la que menos piensa pues hoy en día porque se lanzan sencillos no pero muchas veces pasaba en época que era el acetato o el cd que venían 10 canciones y la disquera decía el corte número 3 es la promoción y los dj son los programadores de fin de semana decían bueno metamos este de relleno y eso era lo que se pegaba en estos días que fue que escuché una ah en los latinos estoy en los latinos creo que fue Georgie, Georgie Parrara que estaba hablando bueno no me acuerdo creo que estaba él hablando bueno estaba hablando de un artista que sacó un álbum y que no le gustaba bueno tenían 11 canciones y que no que a él no le gustaba que quedara número impar entonces que hicieron la 12 ¿cuál hacemos? ¿cuál hacemos? un relleno claro como aquí está el bobo claro como aquí está y ese fue el palo claro vuelve el palo pero o sea la hicieron en 2 segundos sí pero y eso pasa ¿no? a la que no pensaban yo muchas veces en producciones les he dicho hey no piensen en ustedes piensen en el público en el público es que en eso es lo que hay que pensar que muchas veces termina el productor pensando o el compositor en ellos que esa es la que a ellos les gusta pero no piensan en el público y eso es lo que la verdad la calle es la que manda en ese sentido la calle es la que manda bueno estuvimos mirando también el vídeo bien producido sí súper bonito la iluminación los trajes sí no y se me cumplió un sueño que era cantar con mariachi ¿no? sí o sea hacer un vídeo porque pues yo ya he cantado pues desde hace mucho rato ya he cantado con mariachi después pero hacer un vídeo ya con mariachi ese era un sueño que yo tenía bueno cuéntanos un poco la producción donde donde lo hicieron lo hicimos en la chula acá también hay chula ¿no? sí sí claro ajá allá también son los mismos dueños yo sí me imaginé es más son muy similares sí es que son los mismos dueños ellos son hermanos la decoración yo pensaba que fue hecho aquí sí ellos son amigos pues muy cercanos a mi familia y gracias nos ayudaron ahí con con el espacio y la pasamos increíble los mariachis también son los de la chula ok y son los de base los de base correcto y ellos también pues somos súper súper amigos la verdad con todos ellos yo ya he cantado varias veces en la chula bueno y el desarrollo de producción del vídeo porque hay artistas que meten mucho la mano en el vídeo o tú das más libertad el que va a dirigir el vídeo no yo la verdad en ese sentido si me dejo guiar por los que saben en ese sentido pero también ellos me escuchan cuando yo quiero algo de una me copian de una por eso mismo porque yo dejo que ellos hagan su oficio ellos son exacto ellos son los expertos si me entendés yo sí yo soy un un artista que se deja guiar claro la verdad bueno el el público los nuevos seguidores donde te pueden seguir tus redes sociales y las plataformas cómo te encuentran para que escuchen tu música sí claro que sí estoy en instagram como cristianribera r7 en facebook estoy como cristianribera music y en youtube pues me encuentran con con mi nombre sin h sin nada cristianribera porque muchas veces la ch entonces nada por allá pueden encontrar todo mi contenido estoy en todas las plataformas digitales y nada por allá los espero sé que les va a gustar mucho mi música y bienvenido siempre pongan sus historias me me mencionan que yo los reposteo a todos bueno de todos modos súper invitados a que sigan las redes sociales y a que escuchen el el más reciente sencillo de cristian eh y en su canal de youtube hay mucha más música que pueden escuchar eh la invitación cristian hablábamos ahora vienes a bogotá a hacer promoción invitado acá a que hagamos el el live que habíamos hablado también si total total la idea es que tengas con un guitarro o con el que quieras y hacemos un live acá de una invitado también para la sesión fotográfica que tenemos que sacar el tiempo para que la programemos de una no obviamente muchas gracias por la invitación de verdad que muy agradecido estar acá con pues con ustedes y créeme que eso va bueno programamos y de una listo de una cristian bienvenido de nuevo aquí al canal que bueno tenerlo y se cumplió mire que hablábamos de tenerlo aquí vivo un gran abrazo a toda la gente que nos está viendo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal box buff un gran abrazo y yo acepto que el error ha sido mío lo siento no te vayas me pase de la raya tienes razón si dices que soy un canalla no te vayas no te vayas no te vayas ¡Gracias!